hola 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 mis chicas y mis chicos cómo están espero se encuentren súper súper bien bienvenidas bienvenidos a un videíto más aquí en ahorrando con marielis si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a este canal actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por aquí estoy llegando a la tienda de crocker les quiero compartir unas ofertas que comenzaron esta semana y recuerden que crocker tiene tiendas afiliadas así que solamente necesitas ingresar en internet crocker y tiendas afiliadas y ahí va a salir todas las tiendas afiliadas que están a este supermercado estas ofertas comenzaron lo que es el día febrero 16 y terminarán lo que es el día febrero 22 por aquí les voy a mostrar los especiales de la semana recuerden que estos son cupones digitales que necesitamos darle clic en la aplicación de crocker o su tienda afiliada para que nos queden a este precio recuerden que es hasta cinco productos y tienen que ser todos en una misma transacción está en el bacon a 497 con cupón digital los huevos también de 18 a un dólar con 27 también con cupón digital recuerden que si quieres llevarte los cinco huevos te tienes que llevar los cinco huevos en una misma transacción miren por aquí también están los helados todos estos productos son con cupón digital para que nos queden a ese precio ok vamos a comenzar por aquí esta semana nos dieron nos pusieron un mega evento diferente esta promoción nos dice compras tres productos o más y se te van a estar descontando lo que son dos dólares así que están a tres sesenta y nueve cuando llevamos tres o más si solamente te lleva un producto te va a quedar a tres sesenta y nueve si nos llevamos tres por los tres nos van a quedar a un dólar con 69 centavos para este también hay cupón digital de 50 centavos y por aquí tenemos lo que es este producto de un jabón de la marca kroger con cupón digital nos está quedando a un dólar con 49 centavos y lo podemos obtener hasta cinco veces o sea lo podemos utilizar hasta cinco veces en una misma transacción por aquí también te muestro lo que son los cereales yo siempre aprovecho en llevarme cereales ya están a un dólar con 79 centavos con cupón digital lo podemos utilizar hasta cinco veces creo que también hay un cupón de un dólar de descuento en dos así que verifiquen también hay muchos cereales a escoger usted escoge el de su preferencia y por aquí te muestro también lo que están calificando en el mega evento de compras tres productos o más no tiene que ser todo el mismo puedes escoger este variados puede llevar un producto de un producto del que te va a quedar a 8 99 pero recuerden que tres productos o más por aquí tenemos miren el suavitel también en la en el mega evento a 4 99 miren por aquí también los es no go estos productos son súper bueno a 5 99 pensaba que era un cupón pero no también están los game estos están a 9 99 en el mega evento si tienen cupones de papel lo pueden utilizar mis chicas ok y por aquí te comparto que estuve agregando lo que fueron dos palmolive nos van a quedar a un dólar con 69 centavos cada uno más el suavitel nos va a quedar a 4 99 sería un total de 8 dólares con 37 centavos por estos tres productos tenemos cupón de 50 centavos para un palmolive así que nos tocaría pagar 7 dólares con 87 centavos por estos tres productos recuerden que si usted tiene el gift card que estuvimos obteniendo anteriormente de la oferta que les compartí de clorox lo puede utilizar aquí o sea 5 dólares y solamente va a estar pagando 2 dólares con 87 centavos por estos tres productos continuamos por aquí con otra promoción que está disponible en la tienda de kroger o afiliadas esta promoción nos dice gastar la cantidad de 25 dólares y ahorras 10 dólares esto es un descuento instantáneo no es cupón digital ni nada de eso un descuento instantáneo por parte de la tienda al momento de llegar a los 25 dólares automáticamente pues se te van a estar descontando lo que son 10 dólares hay varios productos que están en esta promoción body wash del oil spice desodorante stove secret usted puede escoger lo que ustedes prefieran pero la promoción que yo les voy a estar mostrando serían con productos colgate ok así que yo voy a estar escogiendo lo que son las pastas colgate estas también están en la misma promoción de gastar 25 ahorras 10 y podemos utilizar cupones también digitales mis chicas yo voy a compartir en la oferta escogiendo las pastas pero de las que cuestan 4 99 me voy a estar llevando lo que son 5 de ellas ya que tenemos un cupón digital de compra 5 ahorras 5 dólares en estos productos son en estas pastas que traen dobles que son de 2 están a 4 99 4 99 por 5 sería un total de 24 con 95 aquí me falta bien poquito bien poquito para llegar a los 25 dólares para que se me aplique ese descuento instantáneo así que yo me voy a estar llevando lo que es una pasta colgate de las que tienen el precio de 2 99 así como estas estas son en gel no me gusta mucho me voy a llevar lo que son estas de acá esta también están a 2 99 son pasta y para esta tenemos cupón digital de 2 dólares ok 24 95 por las pastas más 2 99 sería un total de 27 dólares con 94 centavos vamos a estar descontando el descuento instantáneo de 10 dólares los 5 dólares para las pastas y el cupón de 2 dólares para la pasta pequeña de 2 99 si hay un cupón también digital de 2 dólares así que solamente vamos a estar pagando 10 dólares con 94 centavos por estos 6 productos otra opción que te doy también serían los enjuagador bucal de colgate que también tienen el mismo precio de 4 99 y también pues el cupón califica de 5 dólares en 5 yo me voy a estar llevando lo que son 5 enjuagador bucal a 4 99 por 5 de igual forma sería 24 dólares con 95 centavos voy a estar agregando nuevamente la pasta colgate de 2 99 sería un total de 27 dólares con 94 centavos vamos a estar descontando descuento instantáneo de 10 dólares cupón de 5 en 5 y cupón de 2 dólares y de igual forma vamos a estar pagando 10 dólares con 94 centavos por estos 6 productos si usted quiere escoger lo que son 3 enjuagador bucal más 2 pasta hacer una combinación como ustedes quieran escogiendo enjuagador bucal o pastas colgate o si simplemente se quiere llevarlo enjuagador bucal te lo puede llevar mis chicas así que a descripción de ustedes también les dejo saber que verifiquen sus tiendas porque tienen algunas cositas con liquidación con descuento estos tienen el 50 por ciento de descuento también este tiene el 75 por ciento nos quedan a 137 y miren por aquí también otro producto con 50 por ciento de descuento chicas ya salí de la tienda de croger y lo que me traje fueron los enjuagador bucal que les comenté en la tienda que si usted se quiere traer lo que son las pastas los enjuagador bucal o hacer una combinación como ustedes quieran pero yo me traje lo que fueron 5 enjuagador bucal a 4 99 como nos faltaba bien poquito para llegar a la promoción de gastar 25 automáticamente si te van a estar descontando 10 dólares agregue la pasta de 299 recuerden que hay cupón digital de 2 y cupón digital de 5 dólares de descuento en 5 ok así que a mí todo me pasó perfectamente se me aplicó el descuento instantáneo de 10 dólares más el cupón de 5 más el cupón de 2 dólares y como les comenté y vamos a estar pagando 10 dólares con 94 centavos y aquí me estuve ahorrando lo que fueron 23 dólares si usted tiene el gift card que estuvimos obteniendo de las compras anteriores de los productos de clorox la puede utilizar aquí mis chicas y solamente pagar como 5 dólares o si tiene dos para pagar 94 centavos por estos seis productos así que nada mis chicas eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden darle like compartan este vídeo para que otras personas puedan aprovechar recuerden que la tienda de croger tiene tiendas afiliadas así que solamente necesitan buscar croger y tiendas afiladas y ahí les va a salir todas las tiendas que están afiliadas a ellas así que nada mis chicas me despido que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en un próximo videito bye